Buenos días, mi nombre es Alejandro León Marín, estudiante investigador del programa de acción por la igualdad y la inclusión social país de la facultad de Derecho. En nombre de esta clínica jurídica, de la clínica jurídica de medio ambiente y salud pública más y de la organización defensa del paciente, les damos la bienvenida a este evento que busca dar luces sobre la situación de las enfermedades huérfanas en el país y la necesidad de protección de los derechos de estos pacientes. Esperamos que sea un espacio provechoso para cada uno de los asistentes. Este evento se está transmitiendo por Facebook Live a través de las cuentas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Pueden seguir el hashtag Enfermedades Huérfanas y DTHH y nuestras cuentas de Twitter, arroba más uniandes y arroba país uniandes, donde estaremos publicando los momentos más importantes de este evento. La agenda del día es la siguiente. Primero, palabras de Catarina Botero, decana de la Facultad de Derecho. Segundo, palabras del rector de la Universidad de Los Andes, doctor Alejandro Gaviria. Tercero, palabras de bienvenida a cargo de María Alejandra Pérez, investigadora de la clínica jurídica Más. Tercero, cuarto, el primer panel, el cual girará en torno al marco jurídico de las enfermedades huérfanas en el país y los mecanismos de protección de estos pacientes. Quinto, tendremos un receso de 15 minutos. Sexto, se realizará el segundo panel, enfocado en las visiones de políticas públicas existentes en Colombia y su verdadero impacto con la visión de pacientes y cuidadores. Séptimo, en cierre del evento, estará a cargo de Jonathan García, investigador de justicia y experto en temas de salud pública. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Una cordial bienvenida. Primero, palabras de la decana de la Facultad de Derecho. Catalina Botero es abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Es experta en Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 2008 y 2014. Es con juez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Hace parte de los consejos directivos de justicia, artículo 19, el Centro de Derechos Reproductivos y FEDESARROY. Buenos días. Comienzo por saludar a las personas que tan amablemente nos acompañan hoy y nos van a acompañar en las mesas de trabajo. Señor Rector Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Rodrigo Restrepo González, delegado del Ministerio de Salud. Carmen Eugenia Dávila, defensora delegada para los Derechos de la Salud. Doctora Marta Patricia Gaviria Muñoz, coordinadora de la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud. Natalia Mejía, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Juliana Bustamás, directora del país. Camilo Pintero Viraldo, director de la Clínica en el Ambiente y Salud. Marta Maltero, directora del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente. Tina Grajales, paciente y líder de apoyo y gestión en la Asociación Colombiana de Hipertensión Fulmonar. Carlos Augusto Pérez, médico y paciente, estudiantes, investigadores de las clínicas MAS y país, comunidad académica, comunidad científica, médica y público. En general, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo quisiera simplemente presentar dos ideas para inaugurar este evento que me parece de una enorme importancia. Y las dos ideas son el papel de la academia en temas como el tema de las enfermedades huérfanas. Y el papel del derecho en temas como el tema de las enfermedades huérfanas. Este evento es organizado con el apoyo de muchas entidades por dos clínicas jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. Que trabajaron juntas porque creen que este es un tema de enorme importancia. Y yo creo que esa es la función de la academia. Y yo creo que las clínicas están haciendo exactamente lo que los estatutos de esta universidad le ordenan a la universidad hacer en términos de su función social. Que es participar en el debate público, intentar incidir en una política pública desde la ética académica. ¿Y qué quiero decir cuando digo desde la ética académica? Y tal vez esa es la posición que tenemos nosotros, que nos permite congregar a distintas personas de distintos sectores interesados en este tema. La ética académica tiene por lo menos tres características. La primera es que es humilde ante los hechos. Cuando uno estudia rigurosamente un tema, y puede durar años estudiando ese tema, y tiene una hipótesis sobre ese tema, sobre cómo enfrentar las enfermedades huérfanas, y resulta que los hechos son tosudos. Un buen académico a una buena académica. Nuestra labor desde las clínicas es ser humildes ante los hechos y reconocer que nos estamos equivocando, y volver a empezar de ceros en ese trabajo arduo de construcción del conocimiento para afrontar esa dificultad. Pero además, la academia tiene una segunda característica. Eso que a todos los llamamos la ética académica. Y es que un buen académico tiene que estar dispuesto o dispuesta a dar las mejores razones para convencer, pero también a dejarse convencer, lo que se llama la ética comunicativa. Y eso es lo que hacen las clínicas. Las clínicas trabajan con los estudiantes, ¿vejo la respuesta? Pues por supuesto, porque eres uno de los organizadores, un corazón de paz. Trabajan con los estudiantes para entender los mejores argumentos, para afrontar esos desafíos. Pero al mismo tiempo, dan los argumentos y se dejan convencer si hay otros argumentos en otros sectores. Y esa es la segunda característica de una clínica, y por eso es tan importante intervenir en estos debates públicos. Pero la tercera es el trabajo colectivo. No hay ningún descubrimiento, ningún conocimiento robusto que pueda surgir de la academia que no haya sido fruto del trabajo en colaboración. Incluso si alguien solo, en un pupitre, encerrado, como ratón de biblioteca, logra decir algo que es valioso y nos permite ser más felices, tener más derechos para más personas, eso lo pudo hacer porque se montó sobre el trabajo de gente que antes había producido conocimiento en ese tema. Entonces, la ética deliberativa, la unidad entre los hechos y el trabajo de colaboración, que es lo que caracteriza a las clínicas que hoy están convocando este evento. Me parece que es lo que nos permite tratar de incidir en el diseño de una política pública que afronte un tema tan difícil como el tema de las enfermedades huérfagas. Con rigor, pero al mismo tiempo con capacidad de escucha, para que la política en la que vayamos a incidir sea realmente una política justa y en el mismo tiempo una política eficiente. No quiero decir con eso que todos los académicos sean éticos, que todos los académicos sean humildes ante los hechos. No, como en cualquier disciplina, en cualquier campo de trabajo, en cualquier profesión, pues hay académicos que no renuncian ante los hechos, hay académicos que son soberbios, hay académicos que no están dispuestos a dialogar, pero no es lo que queremos hacer desde las clínicas. Queremos realmente que nuestro trabajo esté guiado por esa ética académica de la cual estoy hablando y a eso se debe este seminario. Y por eso a este seminario fueron convocadas personas de todos los sectores, porque queremos aportar desde donde sabemos, pero sobre todo queremos oír a quienes están en un lugar distinto para poder construir entre todos esa política pública. Pero la segunda idea es cuál es el papel del derecho para afrontar un problema común, el problema de las enfermedades huérfanas. El nombre es un nombre que dice mucho del tema que vamos a tocar. Enfermedades difíciles, que afectan a poca gente, entre el 30 y el 40% de las personas que tienen enfermedades huérfanas está en la zona rural, y en donde hay intersectorialidades que hay que mirar porque aumentan los obstáculos para las personas que tienen esas enfermedades, y por lo tanto las vuelven mucho más incapacitantes. La pobreza, el género, son factores que hacen que quienes sufren esas enfermedades sean una minoría, de una minoría, de una minoría, que no sólo no está adecuadamente representada en los órganos de representación política, que es lo que le pasa a las minorías, sino que además tampoco tienen la fuerza de acción colectiva de las minorías no representadas políticamente, que no están en el Congreso, pero que salen a la calle el día que se organizan. ¿Cómo salen a la calle personas que viven con discapacidad en los lugares más alejados y que además están, digamos, en donde se cruzan esos otros factores de discriminación como la pobreza o el género? Ahí es donde el papel del derecho constitucional es fundamental. Y ahí es donde las clínicas con esa ética académica juegan un papel fundamental. El derecho constitucional después de la Segunda Guerra Mundial tiene la función de proteger a las minorías. Eso es lo que hace. Es un derecho contramayoritario. Es un derecho que le dice a las mayorías, ustedes pueden hacer un montón de cosas, pero hay algunas cosas que no pueden hacer y hay otras que están obligados a hacer. Y una de esas es proteger la dignidad de las personas que no están adecuadamente representadas en los órganos de representación política y que no tienen esa capacidad de acción colectiva. Y eso es lo que los abogados constitucionalistas hacemos. Y eso es lo que las clínicas hacen. Y yo cierro con esto. Para mí ha sido un honor y un verdadero privilegio trabajar con Julián y con Camila. Porque reúnen esas dos características. La ética académica y el compromiso del derecho con la justicia. Así que... Gracias, colegas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Segundo. Palabras del rector de la Universidad de Los Andes, doctor Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, mágister en Economía de la Universidad de Los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación y de FEDESARROYO. Ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, la Federación Nacional de Cafeteros y consultor del Banco Mundial. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y miembro del Consejo Editorial del Periódico El Espectador. Posteriormente fue nombrado como Ministro de Salud desde 2012 a 2018 y actualmente es el rector de la Universidad. Buenos días a todos y a todas. Saludo a nuestra becana derecha, a tantos amigos esta mañana, a Francisco, compañero de lucha que no logra en el auditorio, a muchos de los pacientes. Yo voy a hacer una breve presentación que de alguna manera refleja mi triple condición de estar aquí. Como rector de la Universidad, esto es como representante de la Academia. Como estudioso por algunos años de estos temas. Como tal vez economista de la salud. Pero también como Ministro de Salud. Como una persona que se tiene que ver a muchos de estos dilemas. Quisiera empezar por lo siguiente retomando lo que nos acaba de decir la becana. No todos, pero muchos de los problemas de nuestro sistema de salud tienen un origen profundo que yo lo trataría de definir de esta manera. La incapacidad que hemos tenido como sociedad, como conjunto. No solo en los estamentos políticos, sino en muchos otros ámbitos. De tener una conversación ética sobre alguno de estos dilemas del derecho fundamental de la salud. Volveré sobre este tema al final. Quiero empezar con lo siguiente. Hay un marco jurídico que se conoce bien. Sobre las enfermedades de huérfanos. Creo que la ley 1392, si no me falla. Está después en la 1438. Ustedes conocen muy bien que la 1751, esto es en la ley estatutaria de la salud. Hay una mención explícita que equivale, palabras más, palabras menos, a una protección constitucional. Hay una protección constitucional que viene de la primera ley de un derecho social fundamental que viene en nuestro país, que es la ley 1651 o la ley estatutaria de salud. Esa ley, además, dice lo siguiente. Quisiera plantear un primer tema que no sirva de contexto para nosotros. Esa ley establece una protección especial para las personas con enfermedades de huérfanos. Pero también, al mismo tiempo, en el artículo 15, fija unos límites razonables. No voy a volver sobre todo a ellos, pero quiero mencionar dos. Uno dice, aquellos medicamentos o aquellas tecnologías que no tengan evidencia sobre su efectividad búsqueda, no deberían ser pagadas con los efectos. Y también dice que los medicamentos o tecnologías experimentales, donde no existe una evidencia consolidada, tampoco. Eso dice la ley. En la práctica, no tenemos un acuerdo sobre las razones de uso. Y le voy a dar un solo ejemplo. Que me tocó vivir a mí en los últimos meses, o semanas casi como un mes. Sobre un medicamento para una extrema huérfanos, que es uno de los medicamentos más caros del mundo. Es fin raza. Ustedes lo conocen bien, para la atrofia. Había un par de niñas, en una clínica, en un mayor lugar. Una enfermedad terrible. La familia es alterada. Una prescripción en cierres. Pero claramente una evidencia, más o menos, no siempre la evidencia definitiva, pero la evidencia que estaba sobre la mesa decía que en ese caso, las niñas ya tenían más de seis meses de edad. Estaban con ventilación, no había evidencia sobre su eficacia. El medicamento fue prescrito. No fue pagado por recursos públicos, porque en una conversación que tuvimos con industrias farmacéuticas, la industria decidió a última hora hacer un uso compasivo, entregar los medicamentos. Pero después siguieron las prescripciones. Y quiero plantear el tema, porque el tema es difícil, que obliga a una conversación ética imposible. Era tal vez la única esperanza que tenía esa comunidad. Pero la evidencia nos sugería, al menos, que no era jurídicamente eficaz. Yo me di cuenta, como ministro, que no tenemos, no solamente de este ministerio, sino de todos los políticos, una forma legítima de tomar una decisión, de construir un centro o no. Y la ley estatutaria de salud, a pesar de lo que dice, a pesar de su larga sentencia que la complementa, no nos ha dado los problemas a ese punto. Empiezo de esa manera, planteando que aquí hay, en todo caso, dilemas difíciles, de naturaleza filosófica y conceptiva. Nunca van a ser fáciles para nada. Y de eso todos tenemos que tener la función. Un segundo punto, que ustedes todos los conocen bien, es que las enfermedades huérfanas, o algunas enfermedades huérfanas, ya no son huérfanas. Debemos llamarlas mejor enfermedades de la raza. La enfermedad de baja frecuencia. No son huérfanas porque uno de los desarrollos en las últimas décadas, sobre todo en la última década de la industria famoséutica, ha sido enfocarse en el mundo. Afortunadamente. Tenemos tecnología, tenemos investigación. En muchos de ellos tenemos bastante investigación. Y eso que es un buen desarrollo, ha traído consigo un problema de óptima actualidad. ¿Qué es cuál? Los altos precios. Claramente los temas de las enfermedades huérfanas, los criterios de costo-efectividad que muchas veces guían en la discusión, en estos temas de uso de tecnologías en los sistemas públicos de salud, no digan en las enfermedades huérfanas. Por definición, trabajan en las enfermedades huérfanas. Claramente los argumentos meramente utilitaristas que dicen yo no puedo pagar este medicamento para una persona porque salía dejando de vacunar con no sé cuántos millones, tampoco. A mí no me gustan estos tipos de argumentos. Algunos utilitaristas, en este caso, creo que no pueden utilizarlo. Pero eso no implica que algunos de estos medicamentos, creo que el último, la semana pasada, costaron 2 millones de dólares al tratamiento. No le impongan a los sistemas de salud, un país de desarrollo con el que tienen un complicado, que todos pueden tener un problema con esas cosas. Entonces, aquí los temas no son fáciles. Y vuelvo y repito, las enfermedades huérfanas. Algunas de ellas están bien aceleradas. Un tema que todos deberíamos saber es el siguiente. Los medicamentos no funcionan en el tema de las enfermedades huérfanas. Un tema que todos deberíamos saber es el siguiente. Los medicamentos no funcionan en el tema de las enfermedades huérfanas. Los medicamentos no funcionan en el tema de las enfermedades huérfanas. Los medicamentos no funcionan en el tema de las enfermedades huérfanas. Casi en su totalidad no hacen parte de la gestión de los medicamentos de la CPS. No hacen parte de la responsabilidad de las CPS. Lo pagamos todos aquí lo que existe en la seguridad en el tema social. En el caso de las enfermedades huérfanas, las CPS uncan simplemente como meras administradores. El asegurador es el estado. Adelante, por lo que debemos decir, no pagan las enfermedades huérfanas. Los recursos y los pagamos todos los colombianos, no los pagan las CPS. Y las cifras, cuando uno las mira, hay una relación inquietante. Para algunos de estos medicamentos, voy a mencionar lo que nos está diciendo en el Ministerio Eculizumab. Bueno, teníamos más prescripciones de ese medicamento en el departamento del Valle del Cauca, de todas las que existen en el Estado de México. Es claramente no hay exceso. En Colombia hemos tenido un sistema excesivamente descentralizado a la hora de hacer estas prescripciones. El sistema de un país como Chile, por ejemplo, existe el centro de hemólicos especializados únicos, supervisados por el Estado, muchas veces incluso por fuera de los países. Esto se hace una confirmación que ahora no es externo. En Colombia tenemos un desorden de la vida. Cualquiera puede presidir una enfermedad rara. Hay un solo diagnóstico, no existe un solo diagnóstico en Francia. Y con recursos públicos empezamos a pararnos. Entonces tenemos, si se quiere, una especie de paradoja. Muchas personas sin acceso a los medicamentos, sobre todo en la guerra de la vida, en la guerra de la muerte del país. Y en otras partes, en el acceso percurso. Por razones. Por razones sin duda. Y esa desigualdad mediante práctica es una desigualdad que tiene que disminuirse. Porque no lo que tiene o lo que necesita, en estos casos, es un acceso activo. Tenemos una oportunidad como investigadores, que ustedes todos lo conocen bien, que es con MIPLES. Aquí en las citas, y ahí podemos construir, para hacer la labor en el producto del camino de MIPLES, un mapa de seres igualales, entender dónde se concentran en la democracia nacional, dónde están, quiénes están beneficiando, dónde pueden existir excesos, y dónde hay examinamientos vacíos en la producción. También es un llamado a la academia, quienes están aquí, que también tienen una base de datos excepcionales para examinar estas cuestiones. Como decía la decana, con apego a los hechos, y respecto a la información, que también necesitamos para asumir estos elementos en cuanto a la empresa colectiva. En Colombia, afortunadamente, las enfermedades no son un derecho patológico. Si ustedes van a Chile, existe algo que se llama los AUGES, que hacen la priorización de patologías. Esto es un recurso limitado. Están diciendo que el derecho fundamental a la salud se basa en una inclusión progresiva de ciertas patologías en ese partido. En Colombia nunca hemos pensado de esa manera, afortunadamente. Todas las patologías están en la salud. Pero eso no quiere decir en ningún caso, creo yo, que todas las tecnologías, independientemente de su eficacia o de su calidad de la evidencia, que no se den unión, estén incluidas en cada momento. Para eso se orienta la academia, para eso se orienta la investigación, y para eso se orienta una aproximación ética a esta persona. Porque si no, nuestro sistema de salud, que tiene un origen igualitario, por lo menos en teoría, apunta a hacer o apuntarse, es lo mismo para todos. Se va a volver un sistema de salud que se va a parecer al sistema antipático de pensiones que tenemos, que puede definirse con una palabra de mucho, mucho, para muy pocos. No lo que quiero es que todos quienes tengan la necesidad, accedan a los documentos. No ha sido así, siempre, en el caso de las enfermedades de la economía. Y por eso, hoy yo repito, ante la innovación tecnológica, ante los antropesios de nuestros documentos, ante las tensiones sustancias de nuestros sistemas de salud, necesitamos entre todos una conversación ética. Y yo creo que la ley estatutaria, y yo soy muy razonable, de los que establece, como el principio, para la edad, con defusión. Aquí hay muchos pacientes, pero también hay médicos. Y yo creo que los médicos, en el fondo, les exigimos mucho. No solamente la competencia técnica, sino también la claridad ética que exige en el fondo, también hay una doble responsabilidad. Una responsabilidad con el paciente que tiene un infierno, pero también con los otros pacientes. Esto es, con los recursos de nuestro sistema de salud. No es fácil esta discusión. Y vuelvo a repito, Catalina, desde la academia, lo que podemos hacer es, propiciar estas conversaciones que tienen necesariamente un carácter ético. Hay un aspecto técnico. Las conversaciones sobre los límites razonables del sistema de salud, que no lucren necesariamente la vida y el futuro. Esas conversaciones que se tienen hacer con respeto, con respeto a la edad, pero también con riqueza. Bueno, y a todos, que sea muy productiva y esta conversación. Gracias. Tercero, palabras de María Alejandra Pérez, investigadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, MASC, en relación con el proyecto de investigación conjunto que actualmente realizan la Clínica Jurídica MASC y el programa de acción por la igualdad y la inclusión social PAIS acerca de las enfermedades huérfanas en Colombia. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, rector y decano, por acompañarnos el día de hoy. A los directores de las clínicas, creo que este evento muestra todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses y pues para nosotros es un placer tenerlos a todos acá. Para nosotros, en nombre de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública y el programa de acción por la igualdad y la inclusión social de la Universidad de Los Andes, es un placer tenerlos a todos el día de hoy. Este evento es producto del tiempo y la dedicación invertida por cada una de las personas que integramos las clínicas y el constante acompañamiento de Francisco Castellano, director de la Organización de Defensa del Paciente, quien en estos últimos meses nos estuvo acompañando y brindando todo su apoyo para poder hacer esto posible. Antes de iniciar, vale la pena reflexionar acerca del porqué del evento de hoy y su importancia para el trabajo que venimos desarrollando conjuntamente entre las clínicas jurídicas a lo largo de este año. En el primer semestre del año, se presentó un proyecto conjunto relacionado con enfermedades huérfanas, un tema que suena tan desconocido como su mismo nombre lo indica. A partir de ese momento, nos empezamos a plantear estrategias que nos permitieran evaluar la situación actual de estos pacientes en el sistema de salud colombiano y ver las oportunidades de incidencia para la protección de sus derechos desde nuestro rol como estudiantes e investigadores de las clínicas jurídicas de la universidad. Si algo enseña a pertenecer a una de estas clínicas es que muchas veces la respuesta no es necesariamente jurídica y es precisamente en estos temas que lo anterior se puede comprobar. Nuestra investigación nos permitió ver como ya nos pusieron que el marco jurídico de estas enfermedades es realmente fuerte. Sin embargo, la realidad de muchas personas que viven con ellas no se ve beneficiada por las mismas. Se deben replantear las leyes que cojan a estas personas y su atención en el sistema de salud en el país. ¿Vale la pena tener un sistema normativo que contemple de manera diferenciada estas enfermedades del resto? Estas preguntas seguían latentes a lo largo de la preparación de este foro y creemos que es a través del diálogo y la discusión que podremos llegar a respuestas concretas y enfocadas en las necesidades actuales y reales de los directamente involucrados. Es por esto que hoy se presenta una gran oportunidad para construir un escenario de diálogo entre los diferentes actores que de alguna u otra forma juegan un rol importante en el tratamiento de estas enfermedades en el país y esperamos sea provechoso para seguir avanzando en la protección efectiva de los derechos de esta población. Creemos que el mayor reto a la hora de regular una materia es que se piensa desde un escenario muy cómodo, pero en realidad es muy frecuente que los resultados de la regulación no sean los inicialmente planteados. por eso vale la pena evaluar la implementación de las políticas en un escenario real con la implicación que esto representa con la connotación real de esta expresión. Y es que la realidad nunca podrá ser mejor descrita que por quienes la viven día a día. Por eso agradecemos la presencia y participación de pacientes el día de hoy quienes son testimonio de un tema que como muchos se queda en papel y que parece tener protagonismo en los medios una vez al año el 28 de febrero Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Esperamos que el día de hoy sea una oportunidad para dialogar y comprender este tema desde la posición de diferentes actores que permita construir estrategias que tengan incidencia en la protección efectiva de los derechos humanos de quienes viven con alguna enfermedad huérfana. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que el escenario de hoy sirva para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. 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 Buenos días. Soy Diana Costa Presidenta de la Fundación FUPE Fundación para Pacientes con Enfermedades Raras de Medellín y tenemos pacientes de muchas partes del país. Hay una cosa que quería de pronto pues me añadir y es que la ley estatutaria también es clara en el artículo 15 y en el parágrafo 3 donde dice que a las enfermedades raras no se les puede negar absolutamente nada de lo que aparece en las exclusiones de salud. Entonces quería hacer como esa pequeña aclaración. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al señor Rectorio y la señora decana y ahora invitamos entonces a pasar adelante a nuestro grupo del primer panel quienes son el doctor Rodrigo Alberto Restrepo de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud a la doctora Marta Patricia Becerra Muñoz líder de la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud a la doctora Carmen Eugenia Dávila defensora delegada para los derechos de la salud y estará moderado por Camilo Quintero director de la Clínica Jurídica de Medellín de Salud Pública. Camilo Quintero es abogado especialista en Derecho Administrativo y mágister en Filosofía Política de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como profesor consultor funcionario público activista y académico en temas ambientales. Ha laborado en el Tribunal Administrativo de Antioquia en los juzgados administrativos de Medellín y como docente y conferencista en diferentes universidades nacionales e internacionales. Se desempeñó como coordinador de la unidad de gobierno abierto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y actualmente es director de la Clínica Jurídica de Medellín de Salud Pública Más de la Universidad de Los Andes. Hizo parte de la coorganización del Cuarto Foro Mundial de la BICI y es uno de los cofundadores del colectivo ambiental Túnel Verde y de la Fundación FUNSAR dedicado a la protección de las salivetes. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por la espera. Muchas gracias a los invitados y a las invitadas. Lo voy a saludar que es ya el rector, la decana y las clínicas jurídicas del país y la clínica de Medellín de Salud Pública que hicieron la presentación. Yo creo que ya la presentación está bastante amplia y tenemos un panorama más o menos general de esta problemática que hoy nos convoca. Reiterar el agradecimiento a las diferentes organizaciones que hicieron posible esto realmente por una labor de diferentes organizaciones, no solamente las clínicas jurídicas sino de diferentes organizaciones como la Organización de Defensa del Paciente y otros médicos, otras facultades y otras personas que han hecho esto posible. bienvenidos y bienvenidas a este primer panel. Hoy tenemos a la doctora Marta Patricia Becerra Muñoz, es ya la líder de la mesa distrital técnica de enfermedad de huérfano de la Secretaría Distrital de Salud. La doctora Becerra Muñoz es enfermera egresada de la Universidad Nacional, especialista en gerencia y auditoría de la calidad de salud de la Universidad 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 especialista en epidemiología en la Escuela de Medicina Juan Corpas y Magistro de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Carmen Eugenia Dávila es la defensora delegada de los derechos de la salud. Durante su vida laboral se dedicaba al sector de la salud, se desempeñó como funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social. Por 22 años nos ocupó varios cargos hasta llegar a ser viceministra de Protección Social. Ha trabajado en el antiguo Seguro Social y en la Superintendencia Nacional de Salud y fue Electora General de la Administradora de Recursos de la Seguridad Social. Alejandro. Y también en último lugar tenemos a Rodrigo Restrepo González, él es médico magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, profesional de apoyo a la gestión de enfermedades huérfanas, dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos un panel diverso de diferentes personas y esperemos que esta discusión realmente alimente la discusión distrital, nacional y mundial que hay sobre esta problemática. Para empezar quisiera preguntarle a cualquiera que quiera hablar sobre, un poco para contextualizar y darle al inicio al debate, sobre qué es enfermedad huérfana, cómo se entiende una enfermedad huérfana en el país. ¿Quiere comenzar? Bueno, pues tenemos la definición nacional que tenemos por la ley 392 de 2010, pero luego reforzada con la ley 1438, donde se habla de las enfermedades raras, aquellas que padecen un grupo pequeño de personas y cuya prevalencia es de 1 por cada 5.000 habitantes para Colombia. La Organización Mundial de la Salud habla de un 0.651%, en otros países como Taiwán y como Japón hablan de 5.000 o 10.000 habitantes con enfermedades huérfanas. Hay diversidad en la definición, pero lo cierto es que se habla de que son debilitantes, que se vuelven en condiciones crónicas y que muchas de ellas son discapacitantes, no todas, pero sí muchas son discapacitantes, entonces tenemos un sinnúmero de complicaciones que se van a dar en el transcurso del tiempo y que van a apuntar la calidad de vida de estas personas que padecen enfermedades huérfanas. ¿No sé, doctor? ¿No? Sí, y realmente otro componente que tiene la definición de nuestra norma es que ponen en riesgo la vida de la persona, sobre todo cuando estas patologías no son abordadas de manera oportuna desde la niñez, donde con un diagnóstico oportuno se pueden reducir complicaciones, se pueden reducir discapacidades en aquellas que son altamente discapacitantes. y lo importante es que en cada país la prevalencia es diferente, en nuestro país es de 1 en 5 mil, sin embargo pues las otras condiciones son comunes para el resto de los países. Me preguntó, quisiera agregar que estas enfermedades cada vez, como lo decía la doctora, se van volviendo más enfermedades crónicas, entonces es posible que un paciente que sufra de una enfermedad huérfana o una enfermedad rara pueda, digamos, estar en condiciones de calidad de vida, de dignidad durante muchos años. Entonces el entendimiento que teníamos en este sector y en el mundo hace 20 años, frente a estas enfermedades de difícil diagnóstico, no es el mismo de hoy. Hoy en día algunas de estas enfermedades siendo de baja frecuencia, siendo progresivas, incapacitantes algunas de ellas se podrían considerar también como enfermedades crónicas que requieren un tratamiento permanente y la garantía de unos derechos. Perfecto, muy amplio ese marco, muchas gracias. Recordarles que al final tenemos un panel de preguntas, las pequeñas preguntas, por ahí varias personas de más que el país van a estar recogiendo las preguntas para que las anoten y que alimenten un poco la discusión. En ese contexto que acaban de mencionar, ¿Colombia cómo está a nivel mundial dentro de las enfermedades del gobierno respecto del desarrollo jurisprudencial, normativo, legal, médico, frente a este tema? ¿Cómo estamos a nivel mundial en estos países? Yo quisiera plantear que un hito importante en este tema de las enfermedades huérfanas es la ley 1392 de 2010, y ahí la reconoce como un problema de salud pública, empieza a generarse una discusión, empieza a visibilizarse y a ponerse dentro de la agenda pública el problema de estas enfermedades. Estas enfermedades por la baja frecuencia, digamos, seguramente en el pasado no tenían la visibilidad dentro de las autoridades que definen la política pública en el sector salud, inclusive dentro de las autoridades sanitarias. Entonces, yo creo que este es un hito importante, el año en que se aprueba esta ley, la discusión que se da en torno a eso. Posteriormente, la ley 1438 genera unos elementos adicionales, define nuevamente cómo se deben entender las enfermedades huérfanas de acuerdo a los estándares mundiales, y creería yo que el hito más importante que tenemos frente a las enfermedades huérfanas es lo establecido en el artículo 11 de la ley estatutaria de salud, la ley 1751, donde se habla básicamente ya el señor ministro, perdón, el señor rector, no, no me han acostumbrado, porque fue mi jefe, entonces no me he acostumbrado a decir el rector también. El artículo 11 plantea que estas enfermedades huérfanas o los pacientes de enfermedades huérfanas son sujetos con especial protección del Estado. Y ahí hago una reflexión en el sentido de que por ser de tan bajas de jueces y ser tan pocas personas, digamos, frente a otro tipo de patologías que sufren estas enfermedades huérfanas o raras en el país, entonces el Estado tiene la obligación de representarlos, de protegernos, de garantizar los derechos y de propiciar este tipo de debates académicos que como le digo, en el trasegar de la vida pública, en el caso en particular de más de 25 años en el sector salud, pues este tema coge una relevancia a partir de los últimos, tal vez lo sé, desde la ley 1393, perdón, 1392, y digamos se ha mantenido el debate, surgen agremiaciones, asociaciones que se encargan de visibilizar también el problema, de defender, de interactuar con el gobierno nacional, con los entes de vigilancia y control del sector, con la Defensoría del Pueblo, se han encargado de interactuar con el propósito de generar mejores políticas públicas para la atención y no solo eso, sino preservar y defender el derecho. Pero también las autoridades, y en este caso en particular, la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Carlos Alfonso Néndez Mosquera, pues tiene toda la vocación y el compromiso de a estas minorías, precisamente es donde tenemos que enfocar la mayor protección de los derechos, porque son precisamente por la poca frecuencia, son probablemente las que menos posibilidad tienen de llegar a ciertos niveles donde se definen políticas públicas, donde se toman las decisiones. Pero sin duda, la ley 1751 es un hito importante, y en efecto, yo creo que voy a darle la palabra a los compañeros, tengo algo más que decir, pero creo yo que frente a los hitos, esos yo los definiría como los principales hitos. Y como consecuencia de esto, pues obviamente la definición de las enfermedades huérfanas actualizada por parte del Ministerio de Salud, el registro de enfermedades huérfanas que es una consecuencia de las normas que hemos mencionado, y la actividad de discusión, que en donde es un ejemplo, este foro. Bueno, frente a un cierto internacional, a ver cómo estamos, en primer lugar, tengo que formular una premisa, y es que hasta donde hemos llegado, ha sido una construcción colectiva. No ha sido realmente el liderazgo de una autoridad nacional o la participación de la academia, ha sido la participación de todos y cada uno de los estamentos que realmente aquí han debido participar y han continuado participando. Ya lo dijo María Leandra, la ley 1392, el marco normativo de las enfermedades huérfanas realmente en nuestro país es bastante fuerte. Y en un estudio del estado del arte, se demostró, porque hice Universidad Javeriana, con alguna de sus estudiantes y áreas técnicas, se demostró que realmente los diferentes componentes o pilares o áreas estratégicas, como preferimos llamarlas, líneas estratégicas, en cada una de ellas están representados objetivos y líneas de acción desde la misma ley 1392. Estas líneas estratégicas que van desde la legislación hasta la parte administrativa, pasando por el registro, pasando por el diagnóstico, la promoción, la prevención, la tamización, pasando por el tratamiento y los medicamentos, pasando también por la parte de rehabilitación y de cuidados paliativos, pero pasando también por la parte de las organizaciones de pacientes. En fin, son bien líneas estratégicas y realmente hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer, no todo es perfecto. Si nosotros vemos en Europa, por ejemplo, uno de cada cuatro, el 25% requiere movilización, hay un 6% que su traslado tiene que hacerse incluso más allá de 80 kilómetros para poder recibir atenciones. En la Unión Europea hay un 2% que requieren trasladarse a otros países para temas de diagnóstico inclusive. Y las normas que abarcan varios países por aquellos de la Comunidad Europea permiten el traslado ya sea del equipo médico o ya sea del paciente. Y finalmente hay un 2% que incluso requieren mudarse de su lugar de residencia. O sea, son problemas que no son exclusivos de nuestro país. De pronto en nuestro país pueden ser mejores o pueden ser peores. Sin embargo, lo importante es que, como les digo, ha sido una construcción colectiva y que mantenemos a lo largo de estos casi 10 años, ya estamos para celebrar ese primer decenio. Hay que llamarlo así, celebrar, porque realmente hemos logrado avanzar más también. En el concierto latinoamericano, pues países como Argentina, por ejemplo, desde mucho antes surgió una organización alrededor del tema. Sin embargo, la normatividad de ellos nace a partir del 2011. Y en diferentes países tienen mayores o menores de desarrollo. Se han dado reuniones latinoamericanas en diferentes entornos para conocer nuestra experiencia, para aprender y nosotros también para aprender de ellas. Realmente, pues lo importante aquí es seguir avanzando y seguir construyendo de manera colectiva. Bastante amplio este panorama. Sin duda, Colombia ha avanzado en temas legislativos, en temas jurisprudenciales. Pero creo que será el objeto de discusión del siguiente panel. Pero creo que es importante dar unas pinceladas para introducir el siguiente panel. Y es, claro, en la norma está, en la jurisprudencia está, pero ¿cómo está la realidad? ¿Cuál es ese reto que se tiene ahora para que este desarrollo normativo, ese desarrollo de jurisprudencial realmente sea materializado en la realidad? ¿Qué realmente lo más importante en últimas de una norma, de una disposición normativa? Bueno, digamos, la ley 100 cubre todas las patologías. Ninguna patología está exenta. Y hay un dentro del POS. En esa época el POS, hoy el plan de beneficios. Hay una gama de tecnologías para cubrir esas patologías. Está incluida dentro de esas patologías las enfermedades huertas. Están incluidas. Lo que pasa es que estas enfermedades, como ya lo decían en las definiciones, son unas enfermedades de baja frecuencia. Y entonces ahí lo que se presenta no es si hay que cubrirlas o no, sino cómo se van a cubrir. Entonces el reto que afronta el Estado hace unos años es si ese paquete de beneficios está acotado. Estas son tecnologías de, digamos, innovaciones tecnológicas. Prácticamente todos los días la ciencia avanza en el descubrimiento de nuevos tratamientos. Entonces, ¿cómo hacer para incluirlas dentro de esos derechos de las personas? Entonces, esa discusión, en mi sentir, se zanja con el tema de la ley estatutaria, en lo que ya el rector mencionaba, como ese mecanismo que le denominamos en su momento MIPRES, que es una plataforma, pero además es un procedimiento y una forma de pagar. Entonces, que no requiere autorizaciones, además, un mito que se ha generado es que requiere autorización de la empresa. No requiere autorizaciones, no la requiere. La norma no la requiere. Y si la están pidiendo, pues tenemos que conversar en la defensoría del pueblo. No requiere autorizaciones, requiere justificación del médico tratando de sí. Y en algunos casos, cuando son medicamentos vitales no disponibles o medicamentos que no tienen indicación para algún tipo de personas o lo que sea, necesita una junta médica que no es una junta administrativa, sino es una junta científica. Entonces, no se requieren autorizaciones por parte de la EPS para acceder a este tipo de tratamientos. Requiere un procedimiento. La EPS no la paga, la paga el Estado, pero tiene la obligación de gestionar, gestionar la consecución del medicamento. Entonces, fíjese, doctora, que aquí en este diálogo encontramos ya un elemento que probablemente pueda romper uno de los principios de la ley estatutaria y es la integrabilidad en el tratamiento. Entonces, si se pone una barrera que nos estamos inventando un procedimiento que no está previsto ni en la norma, ni en el procedimiento, ni en el sofro, entonces estamos en un serio problema y ahí es cuando podemos ver que el derecho se puede afectar. Garantizar estos derechos en unas tecnologías que son difíciles de conseguir, en algunas de ellas, que son costosas, pues no siempre va a ser fácil, pero hay una obligación, no solo del Estado, sino de las EPS, por delegación del Estado, dentro de su participación son los gestores del tratamiento integral, independientemente de la plata con la que se pague. Aquí se decidió que ciertas tecnologías, ciertos medicamentos, sobre todo, para cubrir algunas enfermedades huérfanas, no están dentro del paquete de beneficios, pero no están por algunas razones y es que también la norma, como ustedes conocen, ha previsto que se generen ciertos mecanismos también para proteger el derecho colectivo en el tema, digamos, de que más personas puedan tener acceso a eso y es que se puedan hacer negociaciones centralizadas donde se pueda mejorar el nivel de precios, donde se puedan garantizar mejores canales de distribución y se puedan garantizar más oportunidad en el suministro dentro del país. Pero fíjate que ahí ya empiezan ciertos temas de barreras para el acceso. Aún así, la Defensoría del Pueblo hace un estudio de tutelas que algunos de ustedes conocieron hace un mes, vinimos a conocer la opinión pública, y entonces sí se dan vulneraciones, pero la gente accede a la tutela en general cuando hay interrupción del suministro de los tratamientos. Entonces, ¿cuál sería un reto ahí? Mirar cómo se garantiza la integralidad y continuidad de un tratamiento. Por ejemplo, los más afectados están el síndrome seco, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras enfermedades que tienen frente al manejo de los medicamentos, pues interrupciones, y eso ocasiona la interposición de ciertas acciones judiciales como la tutela. Bueno, como hace esta doctora Dávila y el doctor Estreco hicieron un recorrido nacional e internacional de las normas, quiero contarles que Bogotá tiene una normatividad también puntual, y es que en el 2013 el Consejo de Bogotá saca el acuerdo 537, donde le ordena a la Secretaría de Estudiar de Salud la conformación de una mesa técnica para implementar lo que está en la 1392. El acuerdo lo que coge es una parte de la ley 3092 y le dice a la Secretaría que hay que trabajar en actividades de detección temprana, en promoción, en prevención, y que se cumpla con el tratamiento previo diagnóstico, y todo el tema de la rehabilitación y la paliación, y las patologías que así lo requieren. Y gracias a eso se conforma en el 2014 con la resolución 1143, la mesa técnica digital para enfermedades huérfanas, donde obviamente nos interesa vincular también a un actor importante que son las aseguradoras, las EAPBs, empresas administradoras de planes de beneficio que para Bogotá son 20. Cuéntanos un poco cuál es esa mesa, cómo funciona esa mesa, cómo está compuesta, quién puede ingresar, si una persona aquí está interesada en ingresar, y si yo quiero ingresar a esa mesa puede hacerlo, o cómo sería esa dinámica porque es interesante, cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, que esa mesa técnica distrital que también tenemos a nivel nacional y en otras ciudades se tiene también la mesa técnica, está conformada por varios sectores, porque el manejo de las enfermedades es intersectorial, que de pronto es lo que no hemos podido lograr, o sea, tenemos una ley muy hermosa, la 1392, pero si quisiéramos evaluar en su cumpleaños 9, ¿qué hemos avanzado? Pues creería yo que ni siquiera llegaremos a un 30% de avance. En qué hay que trabajar en el trabajo conjunto con otros sectores, ¿por qué? Porque como dijimos al comienzo de la definición, hay enfermedades discapacitantes, debilitantes, y estas personas se quedan sin acceso a trabajo, las familias que los olvidan se quedan sin acceso a trabajo, y no miramos esa connotación de esos costos indirectos, de ese proceso de enfermedad que sufre, no solamente la persona afectada, sino su grupo de familia. En esa mesa técnica participa la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación, porque hay que trabajar en el tema educativo, porque tenemos niños con enfermedades huérfanas que acuden al colegio, y que los profesores deben identificar y deben aprender a manejar, porque no es lo mismo trabajar con un niño que tiene bufilia, a un niño que puede tener una bufopolisacaridosis, a un niño que está completamente sano. Pero que igual no podemos vulnerar su derecho a la educación. Está también la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, porque debemos trabajar todos estos temas que ayudan a la complementariedad de la atención de los pacientes. Está obviamente la Secretaría de Salud. Incorporamos en su momento, antes de la reorganización del sector salud de Bogotá, al Hospital Occidente de Kennedy, por manejar un volumen importante, y por qué en ese momento consideramos que podía ser la institución líder en la atención de enfermedades huérfanas para el distrito. Obviamente con la reorganización algunos cambios se han dado, y eso está en proceso de ajuste en esa resolución. Están obviamente los pacientes representados, y tenemos a FECOER, y tenemos al Observatorio de Enfermedades Huérfanas. Como la ley 1392 nos dice que además tenemos que trabajar con la academia, pues vinculamos a la academia, y tenemos representantes de la Universidad Javeliana, de la Universidad Nacional, y recientemente incorporamos a la Fundación Universitaria de los CEPARES para todo el tema de medicina alternativa complementaria de la OPA. ¿Y si alguna organización o persona quiere ingresar a esa mesa es posible? Si una organización quiere participar, debe enviar unas solicitudes para que hagamos una modificación a la resolución de constitución y se pueda ingresar. En su momento no estaba el observatorio, y el observatorio envió la carta y solicitó el ingreso para representar mayoritariamente a los pacientes. ¿Qué queremos también? Pues que de las 20 APBs pueda ser seleccionada una o dos que representen el régimen subsidiado contributivo, y si pudiéramos tener una decepción, para que también esté la voz del aseguramiento. Y es como ver, tenemos cinco líneas de acción donde uno está en posicionamiento político y normativo de las enfermedades huérfanas. Estamos trabajando en un tema comunicacional para generar vírgulas informativas en los protectores de pantalla de todas las secretarías del sector público para dar tips pequeños de que son enfermedades huérfanas, de que afectan más a los niños, de que generan una alta mortalidad en los menores de 5 años, de que el 80% son genéticas, etc. Adicionalmente, posicionamos todo el tema de la vigilancia en salud pública, y obviamente estamos trabajando en que se cumpla la resolución 946 de 2019. Aspiramos a tener a 30 de septiembre ese censo, por fin, completo de pacientes con enfermedades huérfanas, y el Ministerio está trabajando muy graciosamente en el cruce además con otras cuentas de información, estadísticas vitales, lo que entra por cuenta de alto costo para tener un censo real. Trabajamos en el fortalecimiento de competencias, es una de las líneas de acción, y en eso pues vamos a los colegios, estamos trabajando el tema de efectos congénitos, y en el marco de las rutas de atención con las dos normadas por la resolución 3280, para materno perinatal, todo el trabajo de la consulta preconcepcional. Señoras y señoras que se quieren embarazar, por favor, asistan una consulta preconcepcional, estudiense, prepárense, porque como les digo, el 80% de las enfermedades huérfanas son genéticas, y si identificamos tempranamente podemos intervenir de manera oportuna también. Y trabajamos todo, obviamente todo el seguimiento del aseguramiento. En algún momento teníamos muchas barreras presentadas, fiatuteras, PQNs y demás, pero hemos tratado de fortalecer el trabajo con las aseguradoras para que cuando se presenten casos lo reportamos, en aras de que efectivamente se garantice el diagnóstico, el tratamiento, y la continuidad en el suministro de medicamentos. Pero es que ahí nos quedamos también cortos, porque es que no solamente es el manejo del paciente, al paciente le faltan otras cosas de complementariedad. Y para cerrarles cuento que terminamos meses de trabajo con las 20 EAPR del distrito, donde gratamente nos sorprendimos con dos propuestas buenas de compensar y famisanar, que se unieron con las cajas de compensación familiar para que los pacientes con enfermedades huérfanas que requieran, y que el médico además así los certifique, que se beneficia con una terapia de yoga, que se beneficia con una clase de natación, que se beneficia con un título de las actividades que genera la caja de compensación, pues le genere la orden, así que el paciente no esté asegurado a la caja de compensación familiar, se le dé la atención, y además se pueda mirar la trazabilidad de que el paciente también asista a las actividades, porque obviamente hay que recordar que todos tenemos derechos y debes, y los pacientes debemos cumplir también con esos debes. Muchas gracias. Varios temas logísticos importantes para que todos y todas lo tengan en cuenta. En primer lugar, tenemos un intérprete, un intérprete, queremos precisamente que más personas conozcan la información que aquí se transmite, que aquí se está dando, tenemos transmisión vía Facebook, también para que las personas que no estén aquí también conozcan esa información. Es una sugerencia, y es que cuando tenemos intérprete, hablar un poquito más despacio para que ellos puedan recibir información y lo puedan transmitir al público. Esa es la primera sugerencia. Segundo comentario importante para todos y todas, y es que el que tenga preguntas, levanta la mano, aquí tenemos a José Luis, que muy amablemente va a estar pasando por el puesto, para que ya no tenga la pregunta, y aquí hacemos la discusión al final. del panel. Y tercer punto, muy importante, y es que por redes sociales, tenemos el numeral, enfermedades o herpanas, TDAH, de Derechos Humanos, para que, insisto, llegue esta información a más personas que están ahí, ficiando, un Facebook y demás, las cuentas institucionales y demás. Bueno, ya tenemos este panorama distrital, ahora pasemos a este panorama nacional, sobre este tema. Por ejemplo, ese tipo de mesas, muchas organizaciones dicen, no, si eso sí sirve, no sirve, más o menos, a nivel nacional tenemos un espacio, así de este tipo, está en proceso de creación, o cuéntenos un poquito más al público, sobre este tipo de iniciativas. Este espacio nace prácticamente impulsado por la ley 1392 del 2010, o sea que este espacio también va a cumplir nueve años, quizás no se inició muy prontamente, pero al primer año de la ley ya teníamos una mesa interinstitucional, y adicionalmente al interior del ministerio tenemos una mesa sectorial, donde participan, además el INVIMA, participa la Superintendencia Nacional de Salud, pero la mesa interinstitucional, obviamente también participa la academia, participa Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, tenemos participación incluso de la ANDI, y obviamente las organizaciones de pacientes, el observatorio, en fin, y como les dije en la participación anterior, prácticamente muchos de los avances han sido producto de este espacio interinstitucional. Frente al pasar a la realidad del dicho al hecho, como es quien dice, que ya nos lo dijo el doctor Alejandro, que en una de sus obras, que entre el comunícase y el cúmplase, puede pasar mucho tiempo. Sin embargo, yo pienso que para aterrizar esto, lo que necesitamos es mucha gestión. Y a veces, la sola mesa, o el funcionamiento y la periodicidad de esas reuniones, no es suficiente. La gestión implica entonces, enfocarnos en cada una de esas líneas estratégicas, ver cómo estamos, ver en ese estermómetro, de pronto, Marta comentó que estamos en un 20, 20 y 30%. Yo creo que ese es un promedio. Tenemos que ver cómo estamos en legislación, de pronto estamos por encima de ese 30%. Pero también hay otra de las líneas estratégicas, que no mencioné en mi participación anterior, es la de la gestión del conocimiento. Y que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental dar a conocer la problemática, dar a conocer la política en los referentes territoriales, que son quienes implementan la política realmente. El ministerio hace parte de la formulación de las normas y de la política nacional, pero eso hay que implementarlo, y no es el ministerio que lo implementa. Son las entidades territoriales, son el responsable en cada uno de los territorios. Gestión implica entonces, que en cada territorio haya un responsable, desde la autoridad territorial. Pero que en cada administradora de planes de beneficio, haya un responsable del componente para atender a estas personas. Una de estas líneas que está fuerte, que es decir, podemos decir que en estos momentos supera el 50%, es desde el registro nacional. Tenemos un registro nacional de personas con diagnóstico de enfermedades huérfanas, que es un registro nominal, caso a caso, con todas y cada una de las variables allí necesarias, aparte de la afiliación, no solamente de quien reporta, sino de cuál es su aseguradora actual, porque hay movilidad, ¿verdad? Edad, sexo, etc. Pero también tenemos allí el tratamiento, etc. Este es un registro que comenzó en 2013 con un censo, y que hoy en día pues ya tiene en su aval un poco más de 40.000 personas registradas, personas ICA, y los casos pueden ser un poquito más, porque una persona puede tener más de una enfermedad huérfana. Cuando vemos el estado vital, nos quedamos con 39.072, a concorte al 30 de abril, 39.072 personas, y realmente si son enfermedades de poca frecuencia, y nosotros podemos tener parametrizados en donde se encuentran, ya sabemos que el 23% están en Bogotá, sabemos que el 19% están en Antioquia, que hay un 5% en Cundinamarca, que hay un 10% que en ese registro no podemos definir dónde están, pero están parametrizadas sus empresas administradoras de beneficios, sus aseguradoras, o sea que muy frutamente podemos saber ese 10% a dónde lo repartimos, el Valle del Cauca está en un lugar importante también, entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar esto, y este registro hay que fortalecer, entonces, si superamos un 50% hay que avanzar, avanzar es decirle a las aseguradoras, en cumplimiento de una resolución, todos y cada uno de sus asociados con diagnóstico de enfermedad huérfana, tienen que estar en ese registro, y si nosotros tenemos ya una fuente, podemos decirle, estos son los que tenemos aquí registrados, o sea que es cuestión de gestionar, y gestionar realmente es organizarnos al interior de la autoridad, para que cada quien cumpla lo que debe hacer, en lo que tiene que ver con cada una de sus líneas, y hacer lo mejor de cada uno de nosotros, en el proceso de esta gestión, eso es lo que hay que hacer para que el comunique se cumpla, se reduzca ese periodo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Si me lo permite, yo quisiera plantear un tema, que me lo plantearon en estos días, y no hay una respuesta absoluta, de pronto quisiera planteárselo al público, para que lo piensen, me preguntan, si el artículo 11 de la ley estatutaria, señala que las personas con el diagnóstico de enfermedades huérfanas, son personas sujetos de especial protección, no habrá limitaciones por razones administrativas o económicas, y debe garantizarse, entre otros aspectos y criterios y elementos de la ley, la integralidad de la atención, entonces me preguntan, dado que como también lo dice la ley estatutaria, el paquete de beneficios será cada vez más implícito, y basado en exclusiones, y el Ministerio de Salud y Protección Social, establece un mecanismo técnico participativo, para definir las exclusiones, ese nos correspondió liderarme en la época que estábamos con el rector Alejandro, si eso es así, es posible aceptar las nominaciones, porque las nominaciones para una exclusión, las puede formular distintos agentes, distintos actores del sector, es posible formular para una nominación de exclusión, un medicamento de enfermedad huérfana, entonces eso es difícil de responder, no es tan sencillo, uno diría que con todo lo que acabo de leer de la ley, uno en principio, mi respuesta es no, sin embargo, sin embargo, ¿qué pasa? y no voy a responder aquí, porque no tengo, digamos, todos los elementos, qué pasa con los temas de seguridad y eficacia, ¿se puede nominar un medicamento para la exclusión? Uno podría pensar que no, porque la ley estatutaria tiene unas connotaciones especiales para el tratamiento de la enfermedad de huérfana, pero si esa evaluación también se orienta entre otros a evaluar la eficacia y seguridad, no la costo efectividad, sino la eficacia y seguridad de la molécula o del medicamento, entonces si se justifica, ese es un tema en el que tenemos que discutir, porque algunos dirán, no todo se vale, aquí hay algún límite, a pesar de lo garantista y de la prelación que le da la ley, frente al manejo de esta enfermedad y los tratamientos disponibles en el mundo, de pronto hay que verificar unas cosas, entonces tengo esa pregunta, esa pregunta es el dilema, que en principio yo diría, no, para qué lo promulan, para qué lo nominan, si es que de todas maneras no hay restricciones, pero por el otro lado me dice, no, pero es que hay que estudiar la eficacia, la seguridad del medicamento, entonces yo quisiera plantear también ese tema, que es un tema importante de discusión. Frente a eso doctora, en la mesa nacional del mes pasado, con las asociaciones de pacientes y demás, revisamos justamente esta problemática, y como mesa nacional nos manifestamos, y se elaboró una carta para el señor ministro, diciendo que en el marco del cumplimiento de la ley 1392 y de la ley estatutaria, no tendríamos por qué tener exclusiones para el manejo de estos pacientes, y obviamente como usted lo dice, hay que evidenciar aquellos medicamentos que no son vitales disponibles en el país, pero que se han probado en otro lado, pues eso va un poquito más allá, pero lo que se está manejando actualmente, el tema no tendría por pensar en una restitución, y estaremos a la espera de la respuesta que nos den desde el ministro, y nada más después de darle cumplimiento a los estados. Hay muchos temas para hablar, llegaron muchas preguntas del público, la pregunta que lanza la representante de la defensoría, creo que es clave, y sería importante que en el siguiente panel la toquen también brevemente, yo quiero hacer una pregunta final ya para darle paso a las personas que están aquí, que están así siendo y quieren también participar, y es cada uno y cada una brevemente, cuáles serían cuáles son retos, pero rápidamente cuáles serían cuáles son retos, frente a este tema en el país, qué falta para que podamos lograr una protección integral, y un tratamiento integral frente a estas enfermedades, brevemente cada uno y cada una, por favor. Bueno, el principal reto, y ya lo respondí en mi participación anterior, y que es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud y Protección Social, es la gestión integral, o sea, en las diferentes líneas estratégicas, para la atención integral a las personas con diagnóstico de enfermedad web. Ese es el principal reto. El principal reto es lo que tiene que ver, con, por ejemplo, en el componente de la identificación y de una enfermedad, como hacerla parte del grupo de enfermedades huérfanas. Hay una resolución y la ley dice que hay que actualizar ese listado cada dos años. Sin embargo, una persona que la acaban de diagnosticar y cuyo listado salió ayer, uno debe esperar dos años o quizá más, para que la actualicen y sea incluida como una enfermedad huérfana. Entonces, aquí dentro de este proceso de gestión hay que darle alcance a la ley para que esa inclusión de una enfermedad huérfana dentro del listado no haya que esperar dos años, sino que se haga en tiempo real. En tiempo real es en un tiempo prudencial, ¿verdad? Llegó una solicitud de la comunidad, de un médico, de una asociación científica o de una asociación de pacientes. Esta es una enfermedad que debería estar en el listado de enfermedades huérfanas. Pues tenemos que tener un tiempo prudencial, que no debe ser más de tres meses, por poner yo aquí un periodo para que esa sea incluida y de una vez sea incluida dentro del sistema de vigilancia que lleva el Instituto Nacional de Salud y por lo tanto pueda acceder a medicamentos para su tratamiento y de la protección especial de la ley estatutaria. Ese es por poner un ejemplo. Entonces, nuestro reto del Ministerio es hacer, gestionar el alcance a la ley y gestionar en cada uno de los componentes, darle alcance al rezago que tenemos para que sigamos siendo fuertes y podamos brindar una mejor calidad de vida a otras personas. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer dentro del sistema de salud es precisamente eso, entender que no solamente está el reto de lograr el tratamiento y la oportunidad, integrabilidad y demás características que dice la ley estatutaria frente a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social de Salud, sino ahí se habla de todo el sistema de salud. Las mayores vulneraciones que nosotros hemos visto desde la Defensoría están en los regímenes excepcionales o de excepción. Entonces, entender eso. ¿Y eso qué significa para la autoridad de definición de política pública? Significa un liderazgo, la necesidad de un liderazgo y una coordinación. Segundo elemento, tenemos que estar seguros del tema del diagnóstico. Y yo creo que aquí falta mucho. Falta mucho en diagnóstico y se generan muchas dudas. Ya lo hemos visto en algunos casos por allá que no voy a mencionar en la costa y en otros lugares del país donde se diagnosticaban de manera equivocada y eso dio origen a fugas de recursos y a problemas que empantanan toda la atención para todas las personas y no todo es así. Entonces, diagnóstico. ¿Será que tenemos que generar centros acreditados de diagnóstico para enfermedades huérfanas? Ese es un reto para la regulación a cargo del Ministerio. Tercer elemento, el tema de la financiación, sin duda. Cada día la tecnología avanza, cada día hay más diagnósticos y entonces el tema de la financiación empieza a ser un reto que es competencia, obviamente, del Gobierno Nacional. Cuarto elemento, información. Y por eso celebramos esta invitación, por eso acudimos a esta invitación, porque nunca será suficiente frente a este tema la información, informarnos sobre los últimos avances tecnológicos, informarnos sobre las prácticas, las mejores formas de atender, pero también las prácticas indebidas en donde se pudiera, y no son todos los casos, será la minoría, abusos del derecho, se pudieran negar. El otro tema es que de verdad nos pongamos de acuerdo en la protección del derecho del usuario, el compromiso del paciente, del ciudadano y del habitante en Colombia que padezca estas enfermedades. La protección debe ser una consigna, la protección del paciente y por lo menos lo es para la defensoría del pueblo. Ya hablamos del tema de coordinación con todos los entes que tienen que ver con estos temas y tenemos que estudiar mucho más y analizar en profundidad el manejo de estas enfermedades bajo los elementos y criterios que define la ley estatutaria de salud. Me parece que la discusión se debe abordar desde esos elementos que están definidos en la ley estatutaria y los criterios que ha definido la misma ley. Bueno, yo soy más ambiciosa. Soy ambiciosa, concreta. Uno, para mí un reto grande es posicionar en medios de comunicación, en las diferentes redes sociales, todo el tema de enfermedad de huérfano, si conozcamos un poquito más del tema, que no sean tan huérfanas, en la connotación de huérfana, y fortalecer las competencias del talento humano. O sea, ese es un pilar importantísimo, que los médicos, las enfermeras, los terapeutas y todos los profesionales sepan un poquito más de todo el tema de atención a pacientes con enfermedades huérfanas. Como soy enfermera, como además este es el año del Nursing Now, donde estamos trabajando por reposicionar el papel del profesional de enfermería, nosotros queremos en una experiencia de fortalecimiento de competencias en octubre presentar programas de atención de pacientes con hemofilia, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y demás, que son liderados por enfermeras, de cómo sí se puede hacer trabajo en equipo, de cómo trabajando aseguradoras, cajas de compensación y otros sectores podemos brindar complementariedad en la atención y donde retomemos el tema de la gestión del riesgo, que se volvió muy de moda, pero que si nos vamos a la ley 193, desde la ley 100 dice que las empresas, en su momento promotoras de salud, hoy denominadas empresas administradoras del plan de beneficio, deben hacer gestión del riesgo. Yo debo conocer mi población, saber a qué está expuesta, qué necesita y brindar una atención integral. Pero brindar la atención integral no es solamente desde la prestación del servicio, del aseguramiento y de la prestación, sino mirar cómo nos unimos con otros sectores para mejorar un poquito y pactar un poquito en la calidad de vida de estas personas, especialmente en estas patologías que son debilitantes y discapacitantes y que me afectan mi funcionalidad. Si logro todo eso desde la mesa técnica, al menos para vosotros, no me importa bien servir eso, pero pienso que sí hay que trabajar mucho con la academia, hay que titular a todos los tratamientos académicos, no solamente de la formación de profesionales, sino también de técnicos, y abrirnos a la mente, abrirnos a la mente y mirar también algo que incluye en el plan de beneficios, medicina alternativa, complementaria, otras cosas que me pueden colaborar y que me pueden ayudar a paliar algunos signos y síntomas y que me pueden ayudar a la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, muchas gracias. Así tienen esos retos, la idea es cumplir la rematerialización a esos retos y por supuesto con la academia, que es la que represento en este momento con la Universidad de Los Andes, con las clínicas jurídicas de la universidad para lograr eso, y yo sé que en alianza con las diferentes asociaciones, de los pacientes y de las organizaciones que están acá, podemos lograrlo. Ahora es el paso de las preguntas al público, tenemos muchísimas preguntas, llegaron más de 20 preguntas, pues lamentablemente, por el tiempo, no podemos discutirlas acá públicamente, pero esperamos que la discusión sea profundamente, también en cantidad, ojalá se puedan llevar ustedes las preguntas y permanecer en el diálogo, que continúe, que exista esa coordinación. Ya tuve la palabra, y precisamente una de las preguntas, que no lo tocamos acá por tiempo, pero aquí nos preguntan, como dice el nombre, si hemos hablado mucho de enfermedades huérfanas, pero de aquellas llamadas ultra huérfanas, aún más desconocidas, ¿cómo se está trabajando eso y cuál es su reconocimiento? Hace parte de la definición de enfermedades huérfanas realmente, desde la ley, o sea, si el término de enfermedades raras, implica un número reducido de personas, con una prevalencia baja para el país, pues aquellas que se dominan ultra huérfanas, con mayor razón, se podrían contar con dedos de, no más de cinco manos, por así decirlo, ¿verdad? O sea que, realmente, como les insisto, esta cuestión de gestionar, y gestionar en todos los frentes, no hay una cosa específica para ultra huérfanas, pero están incluidas, y en este proceso de gestión, ya que Carlos Eugenio habló de liderazgo, el liderazgo que tenemos desde el sector de la salud, es jalonar aquellos otros sectores, que de una u otra manera, también tienen implicaciones de respuesta, el sector educativo y el sector laboral, para las personas con enfermedades huérfanas, entonces, se nos sale de las manos del sector de la salud, pero tenemos que conservar, y llevar en nuestra cabeza el liderazgo, para que estos dos sectores, también participen en la inclusión, y se hace desde la dirección de promoción, de promoción, de promoción social, desde la dirección de promoción social, existe una mesa, que es específica para esto, pero también hay que fortalecerla. Y una pregunta, para finalizar, y es, ¿cómo van a ser desde el ministerio de salud, para activar la mesa de enfermedades huérfanas? ¿Qué estrategia van a utilizar para activar esa mesa? La mesa está activa, la mesa ha estado activa, siempre se hacen alrededor de 10 reuniones al año, la idea es tener una reunión mensual, sin embargo, pues, excepcionalmente han habido 12 reuniones en un año, pero, pero sí, la mesa está activa, la reunión, cuando yo, cuando yo salí del ministerio y volví a ingresar, para este tema en específico, la más reciente reunión se hizo el mes pasado, en la reunión nacional, y la anterior había sido en el mes de marzo, o sea que, sí, se hace que, no es cuestión de activar, es cuestión de fortalecerla, es cuestión, dentro de este proceso de gestión, que es la propuesta que le llevo al viceministro y al ministro, en el marco de mis responsabilidades como contratista, es fortalecer esta mesa, con sus mesas específicas para trabajar cada una de estas, de estos 10 componentes, ¿verdad? para que, no sé, las reuniones no sean, se hagan más efectivas, y más bien sean, sus mesas o sus comités, para que se trabajen temas en específico, fortalecimiento de la mesa, pero activa. Perfecto, listo, gracias por esa claridad. Otra pregunta, que le hacen a este panel, y es, que la mayoría de los pacientes siguen sin diagnóstico, sin un diagnóstico correcto, en ese sentido, ¿cómo opera el marco jurídico para apoyar el diagnóstico, de las enfermedades de los pacientes? Doctor Rodrigo. Sí, los estudios que existen, los diferentes estudios, hablan de que el diagnóstico se puede demorar entre 5 y 30 años, entre 5 y 30 años, son diferentes estudios, y ese es el periodo, pues lo que usted tiene que hacer es trabajar en estos componentes, en el componente de gestión de conocimiento es importante, el fortalecimiento de medicamentos, y el fortalecimiento del quehacer de cada una de las personas que participan desde la promoción y la prevención. Que a un pediatra se le pase por alto un diagnóstico que hoy en día pueda ser fácil, es realmente imperdonable, ¿verdad? En la medida en que fortalecemos esa gestión del conocimiento, no solamente con los avances, sino con la disposición de ese conocimiento, no solo al personal de médicos y de atención en salud, sino también a las personas afectadas por este diagnóstico, porque ellos también son víctimas de mitos, y en aras de esos mitos se les abre el panorama a diagnósticos y a tratamientos que realmente no van por buen camino, ¿verdad? Reforzando lo que dice el doctor Rodrigo, Bueno, la literatura es amplia en la durabilidad de la demora del diagnóstico, que efectivamente puede tardarse mucho, porque también es clara la literatura y que los signos y síntomas, así sea del mismo grupo de enfermedades, de la misma familia, son diferentes. Entonces eso hace que me lleve a tener descarte del diagnóstico A, B, C, D, E, F, y hacer todas las pruebas que se requieran. Bueno, afortunadamente con la resolución 946 y los 2198 metas que tenemos por resolución 5265, pues ya tenemos un listado además de cómo podemos confirmar esas patologías. 48 no tiene formas en este momento de cómo confirmar el diagnóstico por día laboratorio, con una prueba molecular o lo que se requiera. Estamos en aras de trabajar en todo el proceso investigativo al respecto. Entonces eso hace que se dificulte efectivamente el diagnóstico certero para poder iniciar el tratamiento. Mientras tanto, ¿qué le toca hacer al personal médico? Paliar el signo o la sintomatología que tenga el paciente. A manera de dar a eso, tal. Además de esas 48 hay otras 300. O sea que realmente el compromiso es grave, ¿verdad? Y ese reto es 1A, 1A, definir la prueba diagnóstica confirmatoria. En el ejercicio más reciente que fue el año anterior, pues inicialmente, obviamente quienes más han participado en este proceso han sido los genetistas. Y muchas de estas enfermedades huérfanas cambiaron en el pasado proceso de una prueba molecular a pruebas más sencillas, con lo cual el diagnóstico se puede hacer mucho más fácil. Y el otro de los restos, obviamente, es que no todas tienen oportunidad de realizarle diagnóstico en el país. No existe infraestructura para algunas pruebas en donde el diagnóstico no está. Entonces, en eso tenemos que legislar también. Tenemos una última pregunta para la representante de la Defensoría del Pueblo, la doctora Carmen de Peña Dávila. Y es, si un paciente, una persona, quiere acceder a algún mecanismo de protección de sus derechos, en la Defensoría hay una asesoría, un acompañamiento para la interposición, para la presentación de estos recursos jurídicos, legales, ¿existe esa asesoría? Muchísimas gracias por la pregunta, porque iba a pedir la palabra para decir precisamente eso. La Defensoría es el ente encargado de apoyar a las personas a la defensa y el ejercicio de sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas, pues existen las Defensorías regionales, existe una delegada para el caso en particular, una defensora delegada para el derecho a la salud y seguridad social, y procuramos no solamente apoyar en ciertos mecanismos judiciales como la tutela, sino también hacer cierto tipo de gestión. Hay casos, y quiero mencionarlos aquí, que las entidades, los actores del sector que tienen la responsabilidad de la garantía de materializar el derecho, podríamos decir EPS, prestadores de servicios, centros de diagnóstico, no necesariamente tienen una actitud deliberada por vulnerar un derecho. A veces no saben, a veces hay problemas de comunicación. Entonces, digamos que la Defensoría actúa en esos casos. Digamos, inicialmente una persona cuando tiene problemas, pues obviamente va a su EPS, que es el agente que le defiende sus derechos. Se supone que esas son una de las funciones de representación del paciente. Acude a EPS, a veces pasan circunstancias que nadie quisiera que pasen. No se interrumpe, por ejemplo, un tratamiento. Entonces la superintendencia dice, acuda acá y póngame una PQR. A veces no es efectiva. Nosotros estamos ahí para ayudarles a defender y pues los mecanismos judiciales son los que ustedes conocen. También apoyamos en eso. Pero lo primero que hacemos sí es tratar de comunicarnos con las entidades encargadas de garantizar el derecho. Es decir, prestadores de servicios, EPS, etc. Y en general, en un 80% de los casos, se resuelven las situaciones. Y frente a ese punto, cuéntanos un poco, o sea, ¿cuál es el horario de atención? Si hay un correo, ¿cuál es la dirección física? ¿Cuál sería ese procedimiento? El horario, primero, nosotros mantenemos diálogo y contacto permanente con las asociaciones y con las entidades que representan a los pacientes de enfermedades huérfanas y con los observatorios. Entonces, digamos, nos ubican fácilmente. Nosotros hablamos con los líderes de estas entidades. Segundo, hay regionales en todo el país, están, obviamente hay una página web, ahí están las direcciones, los contactos y pueden acudir a ellas. Y tercero, pues yo estoy en este momento, mi nombre es Carmena Eugenia Dávila y estoy en este momento trabajando en la carrera novena con 16. Y ahí llegan algunos casos críticos que las defensorías regionales, pues les queda a veces complicado y les necesitan algún tipo de orientación. Entonces, la defensoría siempre está y tiene muchos canales, porque gracias a Dios tiene regionales. Entonces, en la página web de la defensoría están todos los canales de comunicación y estamos comprometidos con los pacientes para defender sus derechos. Me dice que todavía tenemos una o dos preguntas muy puntuales. Y bueno, seleccioné esta, para quien se atreverá a responderla. ¿Qué se puede hacer en prueba del bienestar del paciente cuando la EPS manifiesta no tener convenios con los proveedores de los insumos y medicamentos? Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo que un paciente puede usar? Yo quiero decir algo sobre la base del deber ser. ¿Qué se puede hacer? Es decir, una cosa es con qué plata se paga. Si se paga con cargo a la UPC y hay otras cosas que no se pueden pagar con cargo a la UPC, se pagan con cargo a recursos del orden nacional. Pero lo que sí no tiene ninguna duda es que la EPS es la encargada de gestionar la atención del paciente. Entonces, si a alguien le dicen, si no tengo convenio, más o menos, eso no es un problema del usuario y no es un problema tampoco de la defensoría del pueblo. Más o menos, la respuesta es, pues háganlo, lo síganlo, trabajen. A veces no pasa, a veces esas cosas no pasan. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué distancias? Ahí está incumpliendo con un deber, un derecho. Pero hay otras circunstancias. Cuando los medicamentos no están disponibles, los vitales no disponibles, por ejemplo. Ahí hay ciertas circunstancias que no se pueden catalogar dentro de lo que primero yo dije. Es que sencillamente no hay contrato. A veces los medicamentos no se consiguen. Entonces, ahí en ese caso, cuando es un vital no disponible, le voy a dar la palabra al excompañero aquí para que dé la respuesta. Es un proceso, esto no es exclusivo de hipermenes de huérfanas. En tuberculosis, por ejemplo, surgen nuevas tecnologías para casos que son extremadamente, se llaman XDR, ¿verdad? Farmacoresistente. Para personas que son farmacoresistentes o multidrogoresistentes, XDR, extra drogoresistentes, y no existe el medicamento. Pues es el ministerio el que se encarga de hacer ese proceso. El ministerio se encarga de identificar esos medicamentos que requieren, sobre todo para el caso de enfermedades de huérfanas, que requieren su importación como vital no disponible y su disposición. No solamente la importación, sino la disposición. Para ello se van entonces de los mecanismos existentes para las compras, si son compras directas o algún otro de los mecanismos disponibles y conocidos. Entonces, son procesos y que, por lo tanto, la solución no es inmediata, pero sí se priorizan desde la Dirección de Medicamentos y Tecnología de Salud. Yo le quiero hacer ahí una pregunta. Como seguramente, doctor, no vamos a poder responder todas las preguntas, seguramente nos las enviarán y trataremos de responderlas con el mayor rigor y para que a través de ustedes las puedan canalizar. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque me ha llegado en recientes días. Hay circunstancias, reporto no en estas patologías, pero circunstancias donde el usuario se ve abocado a enfrentarse a una institución, a la INVIMA, para tratar de hacer los trámites y gestiones sobre los vitales no disponibles. En mi criterio, creo que esto, y por la responsabilidad que tienen las EPS, o los prestadores, no sé si es así, don Antonio, usted no lo dirá, porque vale la pena esta aclaración, ¿quién debe hacer el trámite de gestionar ante la autoridad sanitaria la consecución del vital no disponible? Creería yo que no es el paciente. Sí, totalmente. Eso le corresponde obviamente a la empresa administradora de planes de beneficios, la aseguradora, estamos en un sistema de aseguramiento. O es que si nosotros tenemos un siniestro en nuestro vehículo y el taller nos va a decir, no, es que ya no tenemos convenio con la aseguradora, la aseguradora nos tiene que resolver. Igualmente aquí en este proceso, la aseguradora es la que tiene que adelantar ese proceso, obviamente que el paciente tiene que estar atento, tiene que ver por dónde va el proceso. Pero nos compete como ministerio también tener un liderazgo y una responsabilidad de coordinación en ese proceso, indudablemente. Entonces, no estamos eludiéndolo, sino por el contrario. Hay un principio de calidad de Ishikawa, es hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien desde el principio. Por eso, y antes de que yo aprendiera eso de Ishikawa, mi padre me lo había dicho, si usted no quiere tener problemas mismos en la vida, haga lo que tenga que hacer y haga lo bien desde el principio. Yo no creo que mi papá haya estudiado en Ishikawa, bueno, él desarmaba un avión y lo armaba y lo probaba, además, a ver si quedaba bien. Pero es un principio de calidad y a todos nos compete. Nuestras responsabilidades, nuestra responsabilidad es hacer lo que haya que hacer y miente desde el principio. Pero nuestra responsabilidad del ministerio es de coordinación de medidas. Yo al final, yo quisiera, en defensa de los derechos de las personas, nosotros estamos haciendo unas mesas, desde hace unos cuatro meses, unas mesas donde nos presentan las distintas entidades que defienden derechos de los pacientes, hacen ciertos planteamientos. En la última que tuvimos hace dos meses, donde participaron varias asociaciones de todas las patologías, nos expusieron esta situación, doctor, ¿sí? Esta situación donde ponen a un paciente a enfrentarse con el impima, a ver si se puede importar un medicamento que es vital. Entonces, valdría la pena, porque no es responsabilidad solo del ministerio, obviamente ahí está la EPS, ¿no? Que es la primera responsable, valdría la pena precisar este tema, porque lo plantearon como uno de los elementos que en ciertos tipos de enfermedades, pues es una barrera de acceso. Tenemos una pregunta de Wendy, que Wendy dio la palabra. Discúlpame, es que estábamos esperando el ministro hoy realmente, y yo no me puedo quedar callada acá, tú me conoces, y yo tengo que acá hablar de lo que está sucediendo, que me podría expresar el micrófono, me demoro un minuto. Mi nombre es María Isabel, soy la presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal Colombia, de lo que habló ahorita al principio del debate el señor Alejandro Gaviria. En este momento estamos viviendo una situación muy complicada, estábamos esperando al ministro acá. Tengo en mi corazón 15 niños que han fallecido, habiendo un tratamiento disponible acá en Colombia. No hemos podido acceder, estamos ya agotados y cansados de esperar la cita que el ministro nos ha prometido y que aún no nos ha dado. Tengo acá en mis manos la evaluación, la respuesta del IETS, en la que dice que el medicamento está en proceso de exclusión, está en el proceso y se lo quiere entregar a la Defensoría del Pueblo. Ustedes tienen conocimiento de esa situación. Soy madre de dos pacientes con atrofia muscular espinal y veo a diario cómo estos niños están perdiendo la capacidad de respirar, la capacidad de comer, la capacidad de caminar, la capacidad de sonreír, habiendo un tratamiento disponible. Por favor, necesito que ustedes como entes se hagan cargo de esta situación. Los pacientes no podemos esperar más. Estamos hablando de derechos humanos y a estos niños se les está quitando el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Wendy. Wendy no puede escribírtelo, muy amablemente le voy a prestar el micrófono. Bueno, primero que todo mi nombre es Wendy Gaviria, soy la presidenta de la Corporación Pequeñas Personas Latinas, donde tenemos más de 300 o 400 displasias óseas. Algunas tienen tratamiento. Hay 30 personas con morfio. Entonces, a mí me llegan los papás y me dicen, bueno, si hay una exclusión, pero a mí un juez ya me dice que yo tengo derecho integral a mi tratamiento. O sea, que entonces el juez también va a quedar, eso es como para la clínica jurídica, el juez también va a poder quitarme a mí o a los 30 pacientes también van a tener la posibilidad de quitarle ese derecho. Si ya un juez ya me lo dio con una tutela integral desde hace mucho tiempo y un desacato, ese juez también me lo puede, o sea, ya esta norma puede quitarme ese derecho a tener una esperanza de vida y a tener una calidad de vida para las personas con morfio. Yo adquirí estos derechos antes de lo que salió ahorita en la discusión. Entonces, ¿cómo van a ser de ahí con los que ya adquirimos esos derechos antes de un juez? Pues, esas preguntas y estos eventos creo que es lo que nos permite hacer esos espacios y estos eventos precisamente. Que tenemos realmente un déficit de cumplimiento y que es importante esos espacios y agradecer aquí al representante del ministerio, el representante del ministerio, el representante del ministerio, el representante distrital, porque… Pero la clínica, ¿por qué ustedes son los que nos van a atemporer a nosotros? No, y precisamente nosotros como académica y como clínica jurídica pues estamos precisamente en esos espacios, queremos incidir, queremos proteger, queremos realmente utilizar los mecanismos judiciales y otros mecanismos no judiciales para la protección de esos derechos, queremos generar un diálogo con todos los sectores, creo yo que esta alianza con todos los sectores nos puede permitir que es la protección de esos derechos. Cuente con las clínicas jurídicas, por eso estamos aquí organizando este evento, por eso abrimos este debate, cuente con nosotros para lo que considere, nuestra clínica jurídica está abierta, a escuchar, a hacer un caso litigioso o litigioso y que también el ministerio, la defensoría, las organizaciones, el nivel distrital sean aliados en este proceso. O escalar eso a nivel internacional, con Naciones Unidas y hacer como un informe también. Yo creo que este es el momento de que este espacio salga en estas cosas, entonces vamos a quedar desprotegidos también. Si el Estado no cumple entonces, ¿cómo más de qué? O sea, es que no puede prevalecer la parte económica a la vida de las personas. Y si hay algo... En eso estamos de acuerdo y eso como clínica es un principio que lo consideramos y analizaremos las alternativas. Nuestras puertas están abiertas, insistimos, seguiremos en esta investigación, en este trabajo, más eventos, más foros y cuente con nosotros en lo que considere. Listo. Muchas gracias. Quisiera agradecer también muy especialmente a los estudiantes que hicieron eso posible, y de los estudiantes de MASC y de la clínica jurídica y mediante salud pública, que fueron los que organizaron, los que invitaron, los que están ahí, que hicieron reconocimiento público a ellos porque realmente esa labor... Muchas veces no se ve y son ellos los que hicieron eso posible. Gracias a Alejandro, a María Alejandra, que no sé qué hicieron en el trabajo y que otras personas que han apoyado también en ese trabajo. Ya le da la palabra a Alejandro, agradecer nuevamente, que siga la discusión, sigue un panel muy, muy, muy chévere seguidamente para que continuemos. Bueno, lastimosamente hay otras preguntas que no podemos contestar, pero yo sé que el debate va a ser bien interesante en el siguiente panel. Alejandro, tiene la palabra. Quisiéramos entonces agradecerles a todos por el panel, a nuestros invitados. Invitamos entonces a que por favor pasen afuera a encontrar una estación de café y entramos entonces a un receso de 15 minutos para luego continuar con el segundo panel. Muchas gracias.